¿Recuerdas haber visto Juego de Cartas y pensar, hey, yo también quiero jugar? Te lanzo al cerdo. Pues ahora puedes voltear al puerco como Fiona y Cake. Estupendo, niño. Conquista el juego de cartas activando hologramas con todo tipo de criaturas. Bien hecho, chica. Tome espagueti. Guerra de Cartas con Fiona y Cake. Ya disponible para iPhone 4, 5 y 6, iPod Touch, iPad y Android. Puedes ver y jugar o jugar y ver en Cartoon Network.